Bueno, decidimos convocar este foro en asocio con el Colegio de Abogados para tener una discusión sobre por qué se están dando estas problemáticas de ilegalidad en la construcción en Pereira, pero sobre todo, qué soluciones podemos darle y cómo podemos mejorar el control y la vigilancia para poder disminuir la ilegalidad en la construcción y con esto disminuir los riesgos de la infraestructura, los riesgos patrimoniales de los ciudadanos, también los riesgos por amenazas, porque el faltar a la norma expone las viviendas y expone a las personas, porque no se construye con la norma de sismoresistencia, porque se hacen suelos que no se deben, porque se activan amenazas sobre suelos que tienen condiciones de remoción. Entonces, esto es un tema no solamente constructivo, es un tema de seguridad de las personas, del patrimonio y de la infraestructura. La verdad, este tipo de foros que estamos haciendo en el Consejo Municipal, supremamente importante, este espacio de deliberación, acá estamos con expertos de la construcción, con abogados, con urbanistas, con concejales, debatiendo el tema del control urbanístico y de la prevención de la ilegalidad. Muy importante este tema en la ciudad, porque vemos todavía muchas construcciones ilegales en la ciudad. Además, ahí quedó evidenciado, hay un estudio que lo presentó la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que el 80% de las construcciones en Colombia son ilegales, y en Pereira vemos mucha problemática. Entonces, entre todas las instituciones tenemos que aunar esfuerzos para combatir ese flagelo y poder tener una ciudad más desarrollada y más ordenada. Bueno, hoy en el Consejo Municipal de Pereira se desarrolló un gran foro donde se desarrollan y se articulan conceptos, tanto de lo público como de lo privado. La construcción y el desarrollo de nuestra ciudad, pues apunta a eso, Pereira es una de las ciudades capitales con mayor avance en construcciones, en ampliación de los suelos en diferentes escenarios. Recordemos que tenemos diferentes planes parciales que se encuentran en desarrollo y vigentes en la ciudad y que tiene diferentes escenarios, tanto en lo público como en lo privado. Desde el sector público, el gobierno de la ciudad, nuestro alcalde Carlos Maya, acompaña, pero también vigila y hace control a ese tipo de obras que se hacen sin el lleno de los requisitos legales que dan lugar o a suspensión de obra o incluso a demolición. Y esto se tramita a través de las inspecciones de policía o corregidurías, función que les ha otorgado la ley. Pero también desde la dirección de control físico hacemos seguimiento y acompañamiento, visitas técnicas donde a veces se suspenden obras o también se recuperan espacios públicos o se intervienen asentamientos informales, que son los conocidos como las invasiones. La pandemia nos dejó un crecimiento grande a diferentes ciudades en el país. Pereira es una ciudad atractiva por su clima, en diferentes escenarios también no es ajena en el tema de invasiones, pero asimismo también hemos hecho recuperaciones de espacios importantes. En los días pasados recuperamos un lote propiedad del Estado de más de 200 mil metros cuadrados que pretendía ser loteado y vendido, obviamente de manera ilegal. Y continuamos generando esfuerzos de manera articulada para que las construcciones y el desarrollo sea acorde y legal a lo que merece la ciudad.